Para esta emprendedora, no hay cliente malo, sea o no humano. Mi nombre es Galia Plasencia y soy directora general de Corporativo Mañaldi. Pues les presento a mis bebés. La historia de mi empresa es la siguiente, soy dueña única del holding principal, que es Corporativo Mañaldi, y bueno, nuestro principal proyecto es la crin, que es el producto con el cual arrancamos hace dos años y medio. Hice un estudio de mercados para ver cómo está el segmento equino en cuanto a productos para el cuidado de la piel y vi un potencial tremendo. Entonces, por hobby, saqué el repelente de la crin y decidí desarrollar toda la línea de productos, en el cual pues la crin de caballos es un acondicionador de aroma lima-limón, el repelente y tres shampoos. Una clienta me empieza a consumir, su hijo tenía caballos, normalmente para uso de caballos pues compran bidones de 25 o 5 litros, y me empezó a consumir mucho en presentación de un litro, pero mucho, mucho, una clienta de Zamora Michoacán, y dije, o sea, pues ¿a quién se lo está vendiendo? Y evidentemente se lo estaba vendiendo de consumo humano, ¿no? Entonces me empiezan a hablar de Zamora. El champú de caballo pal humano. Qué buena historia. Es el boom de la empresa, ¿no? Entonces le dije, pues ¿a quién se lo estás vendiendo? No, pues ya lo vendían en las estéticas, en los spas de Zamora, pero el tema fue de que me empiezan a hablar muchas señoras de Zamora. Yo no vendo directamente al público, todo lo vendo por medio de distribuidores, y dije, voy a respetar a mi clienta, ¿no? Si ella fue la que invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en posicionar la marca, entonces de ahí salió otro proyecto que tiene el corporativo que se llama Proyecto Mujer Lacrim. No es multinivel, yo lo llamo un sistema de retribución, y nada más es un nivel. Entonces si me recomiendan a alguien y se inscribe, son 250 pesos por bono de recomendación, ganan el 8% de comisiones sobre las ventas de las mujeres que están inscritas abajo de ellas, y aparte tienen un margen del precio sugerido al público al precio de distribuidor, tienen un margen de entre el 64 y 75%. Y luego está FCK OFF. Surgió porque me hablan un día unas personas y me dicen, con el tema del Zika simplemente desarrollamos una fórmula muy similar de repelente, pero para mosquitos, para uso humano en la piel, y un buen día me pidieron 25 mil litros. ¿Para llenar una presa o qué? Pues es que fue el año que el Zika estaba como muy fuerte en el país, pero estos clientes un buen día dicen, ay, ya no queremos 25, yo ya he mandado a producir, obviamente soy una empresa muy chica, mandé a producción con el anticipo, y me hablan un día y dicen, ay, ya no queremos 25, queremos 10. Y entonces me voy para atrás y digo, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer yo con 15 mil litros de repelente? Uno, voy a quebrar, dos, ¿qué hago con 25 mil? O sea, no, 15 mil litros de repelente. Mismo día me entero que mi novio me pone el cuerno, exnovio ya. Entonces fue uno de esos días que estaba yo muy esperada y dije... Un día bueno para el futuro. Qué chulada de día. Dije, no, 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 de aquí. Entonces llego a la oficina y digo, pues ahora la única salida que veo de esto es que vendamos estos 15 mil litros porque mi empresa no quiebra. Y aparte necesito que hoy saquemos una marca. Y la marca en pocas palabras tiene que decir... Al novio. Ajá. Y quiero que este producto se venga en todos los puntos de distribución de este país, en todos los farmacias, en todos lados y cada vez que la vea se acuerde con dedicatoria. Oye, está increíble tu historia, pero ¿qué es lo que estás buscando? Entonces, ahorita, bueno, y el último proyecto... No le cortes la inspiración. Sí, déjala, ahí va, ahí va. Estamos entrando... Ya iba yo a llorar aquí. Estamos entrando a lo bueno. Marcus Aguitus. Y bueno, eso es todo. ¿Qué necesitas de nosotros? Si evalúo a mi empresa respecto a las ventas que tuvimos en 2016, la valoran aproximadamente 8 millones de pesos y me gustaría ceder aproximadamente el 15% por 1 millón 200 mil pesos. ¿Cuánto fue de ventas? Ventas vendimos casi los 2 millones. ¿Y 50% de margen? Pues un poco más. Menos los gastos. Menos los gastos. Tuvimos una utilidad de 990 mil pesos. ¿Después de gastos? Sí. ¿Sueldo tuyo y todo? Acabamos de cambiar despacho de contadores y hasta ahorita ya me pusieron mi sueldo. Vaya. ¿Y 2017? Obviamente, sin contar el millón 100 mil que le vendimos nada más al repelente, tuvimos ventas de 1 millón 200 mil. ¿Y por qué no vendiste más repelentes si ya lo habías vendido? Porque era como por la campaña del SICA. ¿El puro 2017 cuánto fue? Un millón 100 mil pesos. ¿Y el 2016 sin el repelente? Fueron un millón 100 mil pesos. O sea, era 800. Sin el repelente somos 800. Sí. Creciste en lo demás. ¿Por qué evaluaste la empresa en 8 millones de pesos cuando tuviste ventas recurrentes de un millón nada más? ¿Y utilidad de 400? Esa es la evaluación que hice respecto al 2016. ¿Pero cómo la hiciste? Porque la utilidad fueron si contamos 990 mil pesos de utilidad y estoy evaluando un 12% de rentabilidad, que es prácticamente el doble que da el CETE. Entonces, estoy evaluando en 8 millones de empresas. O sea, que porque el CETE está al 12, evaluaste al 8. Pues yo creo que es... El 12% de rendimiento creo que es justo lo que debería dar una empresa. Entonces... Lo que debería dar, pero no ahora está dando. Galia, si la valoras contra tus ventas del 2017, ¿qué fórmula sería? Estaría evaluándose como en 4 millones. ¿Sabes cuántas empresas en México pueden vender a 10 veces utilidades? ¿Faul? Es una empresa que lleva dos años operando. Podría tener 20 años operando y no tener utilidades. ¿Estás enfocada en los caballos o estás enfocada en el multidivel? ¿Hacia dónde te quiere especializar? Creo que he ido creciendo yo junto con la empresa. La empresa originalmente es para caballos. Hoy en día, lo que más vendo es el shampoo para mujeres y hombres. O sea, lo que más vendo es el shampoo. En 2017, del millón 200, ¿cuánto es de shampoo de personas y cuánto es de shampoo de caballos? El 80% ya es para personas. ¿Por qué crees que tuvo éxito en las personas? Lleva décadas la connotación de que el shampoo para caballo tiene propiedades para el ser humano positivas. Es un shampoo de limpieza profunda. Entonces, promueve el crecimiento. Entonces, sí te empieza a crecer mucho más rápido el pelo. Yo te voy a hacer una oferta con una condición. La oferta es... No hay manera que te pueda evaluar la empresa como la tienes y no hay manera que yo te pueda hacer la inversión que quieres si no es por el 50% de tu empresa menos una acción para que tú te quedes con el control. Te puedo dar la opción de que te regreses después con utilidades comprándome al mismo precio que entré yo hasta quedarme con el 20% si quieres. Le estoy apostando a ti como empresaria, pero la condición es que te concentres exclusivamente en shampoos, por ejemplo, y en otra cosa porque estás como que picando muchas cosas y el que mucho abarca, poco aprieta. Esa es mi oferta. Es un mercado en el que yo realmente no te puedo aportar mucho. Hay muchos mayores tiburones para esto. Yo por eso me salgo. Pero te auguro muy buen éxito. Gracias. Yo creo que hay que enfocarte un poquito. Alguien de ellos seguramente te puede ayudar a ese enfoque para poder lograr los objetivos que tienes, ¿no? Pero yo no creo que pueda aportarte gran cosa. Yo estoy fuera. Yo por la razón de que todavía creo que tú te tienes que definir hacia qué línea vas y qué es lo que te apasiona, hasta ese momento creo que estarías lista para tener un socio y por esas razones yo estoy fuera. Yo sí te apoyo a que te hagas grande y a que crezcas y a que vendas el chapún en todo México. A mí me gustaría mucho más en México. Este champú no te lo acabas en México porque los champús mexicanos no son buenos y los americanos están por todos lados. Hay que borrarlos del mapa. Entonces, yo me la juego contigo o el 33 para que me dejes una tercera parte y tú dos terceras. ¿Qué vas a hacer? Creo que me interesa la oferta de Carlos. Adelante. Podemos trabajarlo. Felicidades. Gracias. Gracias. Bien, bien. Muchas gracias por todo. Relincha, relincha, porque vas a seguir vendiendo repelente de caballos un rato. Te voy a decir una cosa. Olvídate lo de los caballos. La puesta es ella. Claro, no nada más eso. Esos productos hay que ir limpiando a los americanos. Te dijeron que estabas muy dispersa. ¿Vas a seguir ese consejo? Claro que sí. Digo, como les comenté, he ido creciendo junto con mi empresa. Nos estamos conociendo y pues obviamente las oportunidades del mercado han cambiado y estoy tratando de adaptarme, de tomar decisiones y creo que es un buen momento para tomar decisiones y Carlos puede aportarme esos conocimientos. Gracias.